Que lo que, el volcán en que ese estudio ve, y ahí son ajas produciendo, el que hace vainas bacanas, quiera, 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 quiera que le diga como se lo voy a hacer, ella quiere que le diga como se lo voy a hacer, quiere que le diga como se lo voy a hacer, por la mano en la pared, que te voy a agarrar los pies, quiera que le diga como se lo voy a hacer, ella quiere que le diga como se lo voy a hacer, quiere que le diga como se lo voy a hacer, por la mano en la pared, que te voy a agarrar los pies, por la mano en la pared, que te voy a agarrar los pies, quiera, 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 Mami, mami, casa corriendo de jefe, mami, dame tu fruta que no sea mango, esta noche mamita de mango, quiero comerte como un fandango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas, y después no digas, y después no digas, y después no digas que yo sigo un tango, 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 dame tu fruta que no sea mango, esta noche mamita de mango, quiero comerte como un fandango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas que yo sigo un tango, y después no digas que yo sigo un tango. Quiere que le diga como se lo voy a hacer, ella quiere que le diga como se lo voy a hacer Por la mano en la pared que te voy agarre los pies Quiere que le diga como se lo voy a hacer Por la mano en la pared que te voy agarre los pies Agarro los pies y te hago la cajetilla Donde tu lo quieras en la cama o en la silla Al chocolate, échale vainilla Pa' cuando yo te mangue, te de seguidilla No véis de contorre con que tú eres un perico Ya te dijiste cuenta que yo soy pico Apaga la belly, prende el abanico Pa' cuando yo te mangue me salgo de este disco Apaga la belly, apaga la belly Apaga la belly, prende el abanico Pa' cuando yo te mangue me salgo de este disco Quiere que le diga como se lo voy a hacer Ella quiere que le diga como se lo voy a hacer Quiere que le diga cómo se lo voy a hacer Por la mano en la pared Que te voy a agarrar los pies Quiere que le diga cómo se lo voy a hacer Ella quiere que le diga cómo se lo voy a hacer Quiere que le diga cómo se lo voy a hacer Por la mano en la pared Que te voy a agarrar los pies Por la mano en la pared Que te voy agarrar los pies Jey zonaja produciendo Lo que es? El Volcán B El que hace vainas bacanas CS Studio DJ zonaja produciendo De XB Allá Franklin el Sentimental Llegale Pa' que vean que lo quees Raudi De lo mío personal, ya, déjalo ahí No es pa' llorar como a nadie Venga lo que, me quites Y el personaje produciendo